Con dos de la misma celda o el mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin caza en el mismo tren Con dos que resulten ser de la misma casa Con dos que entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Muy buenas noches Estamos en con dos que se quieran dos Aquí en la barriada de Miramar En quinta avenida y calle 32 En los maravillosos estudios Abdala Hoy es la segunda vez que tengo la oportunidad de entrevistarla El año pasado como a principios de año Fue una entrevista muy corta y muy vinculada con un tema Y en ese momento la invité a que viniera a nuestro programa Y ella que es una princesa Dijo enseguida que sí Tenía un poquito de miedo Agarramos de cosas personales porque no le gusta Pero una de las cosas importantes Y que distingue a nuestro espacio Es justamente que la gente Diga un poquito de esas cosas que uno quiere saber Sin caer en la frivolidad y en la indiscreción Para mí es un honor tener una figura de la danza Invitada del ballet Del ballet clásico De la danza en general Porque también hace cosas contemporáneas Y es una figura que está en el ranking mundial De las grandes bailarinas de todos los tiempos Mi querida y amada Bien Sai ¿Qué tal mi vida? Te quiero mucho, te agradezco mucho Sé que tus tiempos, los tiempos de un bailarín Son casi sagrados Una mezcla ahí de cuánto tiene de arte el ballet Y cuánto tiene de deporte Tiene muchísimo Esta manifestación danzaria En especial, bueno, el ballet Y el ballet clásico Es muy difícil Es difícil en el sentido de que Existe la coordinación física De todo lo De la técnica Del ballet Y existe también Junto con eso La parte atleta Que vendría siendo La resistencia La fortaleza Y añadiendo además Esa La interpretación Que tiene que llevar Cada uno de los personajes Unido A toda esa coordinación Donde tiene que jugar La música El paso debe caer En el acento musical O sea El bailarín tiene que educar El oído también En ese sentido Y sobre todo también Si puede ir un poquito más allá Y buscar el virtuosismo Mejor aún Porque es cuando ya logra Dominar esa técnica Y logra presionarse Un poquito más Y exigirse un poquito más Para entonces lograr Lo que es ya el virtuosismo Es un trabajo individual Es una carrera Que desde la escuela Bueno, te influyen Los maestros están Encima de Tito de Tiempo Pero ya cuando era Un bailarín profesional Eso cambia Totalmente Es una carrera Muy sacrificada De dedicación Si realmente te gusta Es dedicarte En cuerpo y alma Y sobre todo Siempre la constancia Porque aunque uno No se sienta bien un día Tienes que presionarte Tienes que levantarte Dar tu clase de ballet Estirarte al menos O sea Si tienes fiebre Por lo menos Das la clase Porque la sudas Durante el ensayo O sea Es tan sacrificado Que realmente Se tiene que ver Esa vocación Del bailarín Desde dentro Si, porque están las madres Que dicen Que estudie la niña Que estudie ballet Y después la niña llega Y no solo A veces no tienen vocación Sino que después No tienen resistencia Para soportar Cómo es un día Cómo es un día De bienestar de ballet Normal Tiene función por la noche Pero tienes que estar Dando las clases Por la mañana Si, generalmente Las clases son A las 9 de la mañana Y luego puede haber Una segunda A las 10 y cuarto O 10 y media Durante el día Tú tienes todos Los ensayos Dependiendo de la temporada De los vales Que se estén proponiendo En esos momentos Y luego bueno Yo aparte hago Mis ejercicios Con mi fisioterapeuta Con lo cual Es un día Intenso Porque al final Tienes que tener Tu preparación física Tus ensayos Y al final del día Bueno pues yo Descanso un poco Si tengo función Por la noche Suelo descansar Un poco la tarde Y luego voy al teatro Hora y media Dos horas antes Para entonces Calentarme Maquillarme con calma Prepararme psicológicamente Para lo que voy a hacer Me han visto así Me han visto así Como estoy ahora Pero realmente Yo tuve un trabajo Muy importante con él Empezamos juntos A trabajar en el año 99 Yo me acerqué Por una simple lesión Tenía un dolor En el tendón rotuliano Enseguida eso Él me lo quitó En una semana Fue una cosa Mágica Es mago Sí, sí Yo dije Bueno ya Me siento bien de la rodilla Pero le expliqué Así muy humildemente Yo me acerqué Y le dije Mire yo soy bailarina Sin decirle Que rango tenía Si era bailarina principal Del balenazo No, no Sin darle nada Yo simplemente le dije Que yo era una bailarina Que bueno Por supuesto Utilizó mi cuerpo Y que yo quería Fortalecer algunas partes Bueno sobre todo los pies Hacer fortalecimiento De los pies Para las puntas Entonces él dijo Ah sí, no hay problema Pero a mí me gustaría Hacer una prueba contigo Y él me trataba de usted ¿Usted me permite Hacerle una prueba? Bueno, se llama respeto Sí, se llama respeto Pero yo era una muchacha De 20 años Sí, hay que respetar A las muchachas también De 20 años Entonces Me decía A ver Siéntate ahí Te voy a hacer un poquito De presión Aquí En la pierna Y trata de estirármelo Con un dedo Él solamente me puso Y yo Y él me decía Aquí entre usted y yo Yo creo que algo está mal Entonces A partir de ese día Nosotros nos dimos cuenta Y fuimos creando Desde el año 99 Una batería de ejercicios Que empezábamos Desde la punta del dedo Hasta el cuello Una batería de ejercicios Que hoy día Bailarines del mundo Vienen a atenderse Con Miguel Capote Tamara Rojo Del English National Carlos Acosta José Manuel Carreño Muchos bailarines Vienen a atenderse Porque es una preparación física Que es muy difícil Encontrar Y sobre todo Muy cara En cualquier parte del mundo Y una preparación física Tan completa Que no solo es Para fortalecer Es el fortalecer Para prevenir Las lastimaduras Realmente los ejinces Yo he caminado por la calle Y recuerdo En las giras En algún momento Que tú estás distraído Y hay un bache Y yo Mi pie hace Y vuelvo al lugar Pero nunca tuve Una distensión ¿Por qué? Porque estos tobillos Estaban tan fortalecidos Toda la batería De ejercicios Que fuimos creando Todo, todo Fuimos haciendo Los gemelos Los cuadrices Él me decía Yo decía Es que yo me canso mucho Y claro Mi vida Me decía Es que tú Del cuadrice Que son cuatro músculos Solamente estás usando dos Entonces imagínate Te cansas ¿Por qué? Porque hay una parte De tu pierna Que no está activa Que no está realmente Contrayendo Para hacer el paso Y los maestros No se dieron cuenta Los maestros Que te dan clases En la escuela En la técnica de baile Hay muchos músculos Que a veces No hay suficiente repetición Para crear una fortaleza O sea Tú pasas por ese paso Y pasas El músculo Contrae En cierto momento Pero la repetición Es lo que te lo fortalece Y eso es lo que yo hacía Con Miguel Capote Yo llegaba Yo hacía repeticiones Y cuando yo vi Que mis músculos De los cuadriceps Se contraían los cuatro Y funcionaban los cuatro a la vez Yo me cansé menos En el escenario O sea Tenía una energía de más ¿Por qué? Porque en cuanto yo solamente Contraía Todo mi cuerpo Hacía En uno Y entonces Era la sensación De estar compacta Que es muy importante Para el bailarín Para los giros Para tener la potencia Para saltar Para cualquier cosa Para el parneo Con los muchachos O sea Estar colocada No estar flojita De que entonces Muchachos tengan que pasar Un trabajo Para dominarte Para dominarte Esas cosas Yo fui Como dominando mi cuerpo De una manera Por eso siempre digo Capote Me cambió Y al decir Que cambió mi figura Fue por eso Por el trabajo Que él hizo Hicimos completo De las piernas Que me alargó Los músculos Porque yo Lamentablemente Hacía ejercicios fuera Pero mal indicados Y entonces Eso tuve Un ancho de músculos Que no De los cuadrices Sobre todo De las piernas Que no era lo más estético Para el ballet Y él me ayudó muchísimo A cambiar todo eso Y hoy día Está su hijo Miguelito Capote Que sigue la tradición Porque ya bueno Se va haciendo un poco mayor Imagínate Desde hace 15 años Que comenzamos Y su hijo Está siendo igual Está ayudándole En las terapias Atendiendo a muchísimos Somos bailarines Así que tenemos garantizado Por lo menos La continuidad La continuidad Nadie sustituye a nadie Así mismo Uno hace una continuidad Yo estuve revisando He tenido algunas dudas Siempre Traje las anotaciones En papel O en tarjeta En críticas tuyas He tenido el privilegio Extraordinario De entrevistar Eso es lo lindo De este trabajo Y yo he asumido He podido entrevistar Dos veces A Alicia Alonso Bueno No hace falta decir Lo que significa Alicia Para el mundo Y para mí Personalmente También a Loipa Mi amor imposible Mi amor imposible Todavía Ya se lo dije En la entrevista Que le hice ¿Tú la viste esa no? Estaba enamorado De Loipa Todavía De alguna manera Sigo enamorado Y también Entrevistado a Carlitos Entonces ellos Me han hablado Varias veces De la escuela Cubana de Vale Y de lo que Que la distingue Respecto a otras Escuelas de Vale Pero a mí Si me ha faltado La pregunta De Si yo Llevo A Bien Sai Llevo A una bailarina japonesa Llevo una bailarina sueca Y a una bailarina canadiense Ante un público Que no las conoce Récord ninguno de ustedes Ni una crítica Ni nada Y las pongo a todas A ser el padre de Don Quijote ¿Por qué Hay que distinguir Esa cubana? Bueno mira Es cierto que la técnica Del ballet Es universal O sea es un lenguaje Que domina internacionalmente Todas las compañías Es el mismo Están los pasos Todo se hace igual Pero es la manera De moverse Aquí como se creó La escuela cubana de ballet Con sus ciertas características Según Fernando y Alicia O sea Sobre la fisonomía Del bailarín cubano Ellos hicieron un estudio Muy profundo Y sabían La longitud Más o menos proporcional Que podía tener el cuerpo De un bailarín cubano Incluso eso se exige Desde los niños Cuando se hacen las convocatorias Entonces dependiendo de eso Hay ciertos pasos Que quizás Para un bailarín europeo O ruso O de cualquier De la escuela rusa De la escuela danesa Quizás para ellos Como tienen las extremidades Un poco más largas El mismo paso Luce diferente O sea Por la posición Y el ángulo Que puede tener esa pierna Por ejemplo Un attitude De Rier Es la pierna detrás Pero doblada Para los rusos Se ve como en línea ascendente O sea ¿Por qué? Porque en cuanto la doblan La parte Después de la articulación Sube un poco más El pie hacia arriba Sin embargo Nuestro attitude Es más cuadradito ¿Por qué? Porque enseguida dobla Y se ve más En un mismo nivel O sea Son pequeñas cosas Pero quizás Para un conocedor Se da cuenta enseguida Pero también está La forma expresiva Histriónica Que tiene el cubano Como el cubano Sabe Expresar Sabe Realmente Sacar Todo lo que lleva dentro Cómo está La relación de pareja Las miradas a los ojos Es algo tan importante En el baile de un cubano Que se puede ver Hasta en la danza popular O sea Es algo que se lleva dentro Esa musicalidad Esa pasión Hay un tic sensual Incluso en el baile Que lo puedes notar enseguida En bailarín cubano Pero los pasos son Los mismos Los mismos O sea Tú vas a ver Claro Cambian las versiones O sea Está la versión rusa Del Don Quijote Y está la versión cubana Del Don Quijote Sí, hablé de Don Quijote Por decir uno Sí, puede cambiar Coreográficamente Porque es la versión De cada compañía Pero es la forma De moverse La forma de atacar Los pasos Es la forma De que tú puedas Diferenciar una escuela De la otra Y que puedas De verdad Darte cuenta Aquel es ruso ¿Por qué? Porque es un bailarín Muy ágil Pero además Que hace los giros Muy vertiginosos Rápidos Sin embargo El giro del bailarín cubano Es más lento Y controlado O sea Son pequeños detalles Que tú puedes decir Ah no Ese bailarín cubano Porque tiene El clásico dominio De sus posiciones De cómo gira Y son Como esas Infinidades de cosas Y sobre todo Yo sí quisiera destacar Que los parteners cubanos Son los mejores Y yo te dije Mira He tenido la suerte De interpretar Vaya Bailar con muchísimos Los parteners El Iván Basile Es considerado El mejor del mundo Actualmente Recuerdo que hicimos Un Don Quijote En Nueva York Solamente tuvimos Dos ensayos Yo había pedido Que por favor A la hora de Yo bailar con él Bueno Porque no lo había conocido Hasta ese momento En el contrato Dije Me gustaría Bailar la versión cubana De El Don Quijote Precisamente Ahora que estamos hablando Hablando de Don Quijote Sí, sí Ahora que estamos hablando De Don Quijote El famoso Don Quijote Me gustaría bailar En la versión cubana De Don Quijote Y yo lo expresé así En mis correos Cuando yo tuve comunicación Con las personas Que me invitaban Larisa Sabeliev Que me invitaba A esa gala Y yo Yo di eso por sentado O sea Cuando yo llegué allí Y vi en el salón Que le pregunto A Iván Basile Hola Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Te sabes la versión cubana? Me dice No Y yo digo Muy bien Bueno no te preocupes Yo te la enseño Y empezamos Le empecé a mostrar Todos los pasos La coreografía Nuestra versión cubana Todo lo que teníamos que hacer Era por aquí Era por allá Y yo veía Que él ponía Un poquito de carita Estaba un poquito incómodo Y yo decía Ah No lo has logrado No No te preocupes Yo te lo vuelvo a repetir Para que se te Vaya Para que se te grabe Todo esto Todo esto en inglés Sí Y entonces Lo volvíamos a repetir Entonces hubiera sido en ruso Hubiera sido en ruso No 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 Todavía no Entonces Y lo volvíamos a repetir Y él sovia Seguía poniendo carita Se le olvidaba una parte Y Mira yo le hice hacer pasar El padre cubano Alrededor de cuatro Cinco veces Que eso En un ensayo Te consume Porque Imagínate que el adagio Del paso a dos De Quijote Puede durar seis minutos Pero era seis minutos Para repite Vuelve de nuevo Para repite Vuelve Y entonces Yo pasé con él Casi cuarenta y cinco minutos En eso Y yo veía Que él decía Y no el problema es Que Me decía él Que puede ser Que a mí se me olvide Algo en medio De la función Yo respiré profundo Pero además Es un bailarín Internacionalmente reconocido Que se supone Que pasa La versión rusa Es la más común La referencia Que tú tienes Si uno canta Lágrimas negras Por ejemplo Para que la gente entienda Es la misma letra Aunque tú Me has deseado en el Así mismo Entiendes Esa es la versión de nosotros Entonces Que pasa Que todos se conocen Esa versión Pero muy pocos Conocen la versión cubana Por eso yo insistí Como representante Del ballet nacional de Cuba Poner nuestra versión cubana En Nueva York En el City Center De Nueva York O sea Era como para yo Dar ese toque Por favor Entonces que Yo tuve mucha paciencia Yo logré Respirar profundo Y llegué allí A ese momento De decirle Bueno chicos Vamos a probar La versión rusa Va Tira música Empezamos nosotros Pan Y le he hecho El padeo De la versión rusa De arriba abajo Con lo cual le demostré Que profesionalmente Me sabía la mía La suya Y la de San Quintín Y la de Sancho Panza Que es otra No porque también Yo tuve la suerte De bailar La versión rusa Bueno en el Marinsky Teatro Marinsky De San Petersburgo También fui invitada Por el Washington Valley O sea yo tenía Una cierta referencia De la versión rusa Pero que él Nunca se imaginó Que yo me la iba a saber Porque hay rivalidad No te creas Entre los rusos Y los cubanos Hay rivalidad Desde hace muchos años Pero bueno En el ballet En el ballet En el ballet Y que paso Que la cara de ese niño Ha cambiado Totalmente Y cual hicieron al final Desplandecientemente Hicimos su versión rusa Pero que pasa Cogí mis balances De la versión cubana Bueno esa es una de las cosas Que te distingue a ti Ahora fíjate Aquí yo Yo tengo una cantidad tremenda De cosas sobre ti Pero fíjate Sigo hablando De la escuela cubana de ballet Silvia Zell En la nación argentina En 1998 Dice Bien Zay Valdés Dio luz a su representación Padre de Silvia Con esa cualidad Inherente a la compañía Ballet Nacional de Cuba De no mostrar esfuerzo Ni efectismo Dice ella Pero automáticamente Me voy acá Y me encuentro Una cosa Totalmente diferente Que lo dice Sarah Kaufman De Washington Post En el 2011 Y dice Los equilibrios Increíblemente largos De Bien Zay Interpretados Para impresionar Y lo logró Fue lo que emocionó Al público Y ahí va Mi pregunta Tiene los 32 Fuetes ¿Ok? Está puesto así En el guión ¿No? Son 32 Fuetes sencillos Pero si A partir del décimo Fuete Los empiezan A hacer dobles Y los últimos Los hacen triples Eso es un aporte Efectista De la bailarina ¿Si o no? Mira Está como te explicaba Lo que es el virtuosismo O sea Una bailarina Dentro de los reglamentarios 32 fuetes Puede hacer combinaciones Porque ¿Qué son los 32 fuetes? Son 32 tiempos musicales Que tú Libremente Puedes combinarlos Con los giros De los fuetes O sea Yo hago Fuete Fuete Triple Fuete 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 Triple Fuete 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 Triple Y después Termino con sencillos Y cierro con 4 Con 6 Con los que pueda terminar Pero eso es un virtuosismo Es una locura Si Eso es un virtuosismo Hay video No te estoy mintiendo Mi vida yo lo sé Yo lo sé Ok Es un virtuosismo Que lo puede tener la bailarina Y puede dar Si así se le quiere llamar Un efectismo Como que decía la periodista Pero es porque Esa bailarina Logró Tener esa capacidad De complicar Aún más El paso Que es tan Reglamentario Como hacer solamente Simple Y hoy día Se busca más Eso O sea Hoy día Cada vez Bailarinas Con muchísimo más giro Ves Combinaciones De fuetes Increíbles De hacer en medio De fuetes De mi plié Y o sea Que es una cosa Que hasta Desafío De la gente Acuérdate que la gente No es valetoma No te digo Sí O sea Doblar una pierna Durante un giro Eso es algo Un desafío A la física Ya Porque es una cosa Que tiene que tener Un eje Tan perfecto Para que tú Girando Todavía puedas Doblar una pierna Y sigas girando O sea Hasta hoy Todavía se complica Porque la técnica Va evolucionando Y el público Va siendo más exigente También Porque sabe Que eso es posible O sea Que si se puede Hacer algo así Y entonces Cuando ven ya Compañías O bailarinas O bailarines Que pueden hacer Mucho más allá De lo que se hacía antes Pues por supuesto Lo aplauden Y eso Es lo que quizás La diferencia De las De las De las críticas También Ahora Cuando tú entraste En el ballet nacional Tú entraste Por cuerpo de baile C B A O tú ya fuiste Directo A solita Con el feo Yo comencé igual 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 que todos Los muchachos Los graduados Como cuerpo de baile Y son Son dos años De servicio social O sea Que te tienen que mantener En esa categoría Cuando ingresé Al ballet nacional De Cuba Hubo un baje generacional Muchas bailarinas Se fueron Y Y a mí Bueno Me gradué Con un muy buen nivel De ganar Gran Prix En la escuela Ganar medalla de oro En Italia Porque tú Tú entraste Cuando la feijó Por ejemplo Ya estaban saliendo No Ella estaba En ese momento Todavía estaba Pero se estaba yendo Ya hay Mara Cabrera Lourdes Novoa O sea Algunas otras primeras bailarinas Que pasa Que entonces Tenían que promover A solistas Que hicieran Los papeles intermedios O sea Que ya fueron Padre Truá O sea Los paso a tres Que son del primer acto Del lago de los cisnes O sea Son roles de solistas Sin llegar a ser El primer rol O sea El primer rol principal Y a mí enseguida Me promovieron A bailarina principal Con lo cual Es una categoría Antes de primera bailarina Entonces De copo de baile Salté Muy rápido Yo recuerdo Que mi primer cisne negro Fue a los 18 años Mi primera gisela A los 21 Edades muy jóvenes Para ese tipo de roles Sin embargo Tuve maestros maravillosos Maestros con los cuales Bueno Desde la propia Alicia Alonso Maestra de maestros Por supuesto Trabajé también Con las cuatro joyas Ah Trabajaste A mí Josefina Méndez Me montó Giselle El lago de los cisnes Y Copelia Tres grandes clásicos Muy fuertes Con lo cual Yo Me alimenté De todas De todas Escepcionales Excepcionales Las que están vivas Entonces Loipa Me ensayaba de todo Loipa así Cuando ella estaba Me aprovechaba en todo Yo la aprovechaba a ella en todo Porque es tan exigente Que me encanta Con Mirta Trabajé Pajaro Azul Con Aurora Trabajé en Cisne Negro Y en La Reina de las Will O sea En roles En los que ellas Fueron Estrellas Yo tuve esa suerte De trabajar con ellas Yo me escapaba Yo recuerdo Que Josefina Méndez Se ponía brava conmigo Y hasta celosa Porque yo me iba Para la escuela Yo del ballet Hacia así Me escapaba Y iba a la escuela Nacional de ballet A ensayar con Fernando Alonso Bueno Era tan meticuloso Tan detallista Para No Repítemelo de nuevo Esto El gran rondellán Tiene que pasar O sea El paso Tiene que pasar Por detrás La pierna O sea Ir buscando Tantas exquisiteces Y yo Todos ellos Por supuesto Los grandes maestros Los tengo O sea Ese conocimiento Lo tengo aquí Es como un tesoro Que por supuesto Pienso transmitir Pero todavía te falta tiempo Todavía Todavía Pero te digo Aun siendo joven Cuando yo ingresé En la compañía Tuve esa oportunidad Tan linda De trabajar con ellos Yo recuerdo Que Alicia Alonso Daba la clase A las 10 de la mañana Y yo salía volando Ni merendaba Yo iba directo De mi clase De las 9 A verla a ella Y me quedaba Atontada Viéndole su clase Porque ella daba Su clase Sola Con una pianista Y eso para mí Era porque Era el ídolo Era el ídolo De todas las bailarinas Tenerla a ella allí Observar como ella Trabajaba Con las posiciones De los brazos La limpieza De sus pies O sea Era Era un momento Que bueno Inolvidable Y que eso por supuesto Tenerla trabajando Con Cuando yo ingresé A la compañía allí Ella bailó Hasta un año después Que yo ingresé A la compañía Con lo cual Tuve Esa oportunidad De tener ese contacto Ese vínculo Tanto técnico Artístico Y bueno A lo largo de los años Personal ¿De dónde sale El nombre Bien Sai? Bueno mira Que es un nombre muy bonito Por cierto Muchas gracias Muchas gracias Tan bonito como la que lo Ostenta Bueno mira Mis padres fueron Los primeros embajadores De Cuba En Laos Ellos fueron Roberto y Clarita Roberto Valdés Mi padre Y Clarita Herrera Yo nací en La Habana Y a los tres meses de nacida Me llevaron para allá Con ellos Allí estuve Hasta los tres años y medio En Laos Bien Sai Significa victoria En el idioma laociano ¿Qué pasa? Al ser mi padre El primer embajador Allí Los reyes se estaban retirando Y entonces pasaba a ser Una república O sea había un cambio En esos momentos Como república popular Democrática De laos De laos Un ministro Precisamente de cultura Pomi Bombichí Le sugirió a mis padres De que si nacía varón Me pusieran Bien Tian Como la capital Pero si nacía Chica Que fuera Bien Sai Porque Bien Sai Fue la zona montañosa Donde ellos ganaron la guerra A los americanos Y por eso significa victoria En el idioma laociano Entonces así fue con mis padres Bueno por supuesto Fue una idea muy linda En aquel entonces Decidieron ponerme Bien Sai Y ya tú sabes Los laocianos están Súper orgullosos De que yo Tenga Una figura mundial Y que lleves el nombre Porque siempre hay alguien Que me pregunta Y ese nombre Yo hago la historia Y entonces Ellos están muy muy orgullosos De hecho Hoy día soy vicepresidenta De la asociación Cubalao De Amistad Cubalao ¿Has fui lado allí? ¿Has fui lado a otro lado? Yo volví en el año 2004 Eso fue una cosa muy linda Porque yo estaba en China De gira con el Balón Nacional de Cuba Coordinamos todo Porque ya que estaba yo Del lado allá en Asia Que eso era tan difícil Y tan lejos Lograr de que yo Diera el saltico Por Bangkok Bangkok y Intián Y yo bailé en la capital En el año 2004 Y fue tan emotivo Fue el recibimiento tan lindo Para ellos Ellos sienten el orgullo De hay una bailarina Y conocida internacional Bueno Organizaron una función Especialmente para mí Bailé el solo de Carmen Y bailé La muerte del cisne Y entre número y número Para que diera tiempo A que yo me cambiara Cantaban unos Cantantes populares De ellos de allí O sea Típicos tradicionales de allí Con sus danzas El lambón Una cosa muy linda Para lograr Que diera tiempo A yo correr Y cambiarme las plumas Pintarme de blanco Y salir corriendo Para la otra pieza Y al final de la función Transmitieron En una gran pantalla El documental Bien sai Pero era Sobre la historia De cómo ellos ganaron O sea Relacionaron todo aquello Que fue como Un acto patriótico No esa cultura Unieron ambas cosas Porque fue una función Así De estas lindas Que además Tengo que decir Que fui la primera bailarina Que se para En puntas En lao Con lo cual Eso hace mi historia Un poquito más Emotiva Porque Imagínate Que ellos no tienen De hecho Ni escuela Ni danza clásica Y yo al hacer Aquella función En aquel escenario Y verme paradas En punticas Para ellos Pueden haber tenido Una referencia mundial Habían visto algún vídeo Pero tener físicamente Ahí a una bailarina clásica Para ellos fue Lo más grande Y yo Vaya Siento una emoción De haber sido parte De esa historia De ese país También Y bueno De la relación Que une Cuba Con Lavo Ahora Ya dije lo de Roberto Y de Clarita Con Clarita He hablado por teléfono No tengo el gusto De conocerla Pero ha sido Tan amable Tan gentil Tan receptiva Cada vez que llamé Para Hacer las coordinaciones Tuyas con esto Porque tú Empezamos a buscarte El año pasado Cuando estaba El festival De ballet De La Habana Y tú tenías Muchísimo Ballet Y bueno En fin Fue muy complicado Pero tu papá Por supuesto No tuvo el gusto De conocerlo En cada entrevista Que leí En cada video Que vi Para la preparación De esta De este encuentro Contigo Sentía Mientras Mientras leía Tú sabes El dolor Yo leía Y cuando tú hablabas De tu papá Yo veía Las lágrimas Las veía No puedo evitar eso Y yo tampoco Quiero ser efectivo Pero Como a mí me pasa De alguna manera Lo mismo Quiero que me hables De los dos Me apoyaron en todo Desde que me llevaron A la escuela O sea Desde que ellos volvieron De ser diplomáticos Porque hubo un tiempo Que me crié con mi abuelita Porque ellos seguían En el exterior Recuerdo que me enviaban Caseticos Por la valija Diplomática Y llegaban A casa De mi abuelita Y yo los escuchaba Y decían Mi niña Pórtate bien Pórtate bien Con tu abuelita Estudia mucho O sea Era difícil Porque fue Un amor a distancia Pero que los sentía O sea Nunca dejaron De que yo Sintiera sus voces Y el cariño Que me profesaban Siempre en la escuela Por supuesto Eso fue el apoyo Incondicional De mis padres Porque era A la niña Le gustaba el ballet A la niña La llevábamos al ballet Las clases Los ensayos Recógenla Después de la reunión Que yo terminó tarde Yo era la última En la escuela Esperando a que me vinieran A buscar Ey mami Me dejaste de nuevo Papi Me dejaste Porque vienen tantas O sea Lo dieron todo Incluso me abrían Hasta los ojos Porque yo no era De las más aventajadas En mi grupo Siempre mis padres Me decían Pero por qué tú lloras A ver Qué te pasó Es que se quema Las notas En el ballet Y yo Pero cómo que sacaste Malas notas A ti esto no te gusta Sí A mí me gusta Y bueno Pues entonces Esfuérzate Porque tienes que ser De las mejores No te conformes Con ser una niña De las que Ah sí De las del cupo de baile Ay sí Qué lindo es el ballet Y se mueven las niñas Y los lacitos No Esfuérzate Si te gusta Y ellos En su educación Desde tan temprana edad Ellos lograron Inculcarme eso O sea Ya no sea la disciplina Sino también La perseverancia Mi padre era muy Perseverante Esa persona Dedicado al trabajo Que realmente Aparte bueno De ser La persona más noble Bondadosa Que conozco en el mundo La educación Era una base fundamental O sea La manera de conducirse Yo nunca lo había alterado Esa persona moderada Correcta Yo creo que solo una vez Lo saqué de paso Tú sabes Debía haber hecho Algo tan malo Que cuando yo vi a mi padre salir Yo me escondí en la terraza En la casa Porque cuando yo vi a mi padre salir Si no Imagínate Para darme a mi Eso fue Porque tuve que haber hecho Algo muy malo Porque realmente Era muy difícil Sacarlo de paso Era tan maravilloso Además Era tan austero Que es algo Que aprecio muchísimo De él Que es increíble La manera en que Ellos teniendo posibilidades Siendo diplomáticos Que quizás en algún momento Podían haber traído Muchos más muebles O alguna Que otra cosa Algún que otro gusto Mi padre no necesitaba nada O sea Mi padre decía No, no Eso no hace falta Mi padre era que decía Pero Robert ¿Por qué Tú no crees Que estos muebles Serían bonitos en la casa? Y o sea Y eran ese tipo de cosas Porque es que Él no necesitaba nada Él vivía Consigo mismo En su En su propio mundo En su propia Esa perseverancia Esa forma linda De trabajar Dedicación Y eso Lo tengo de él Esa disciplina Esa Saber lo que Hacer lo correcto Y ser sobre todo Sincera Con mi trabajo Eso lo heredé de él Que le agradezco muchísimo Porque es algo Que llevaré siempre Y mi tristeza Mi tristeza más grande Es el hecho de no Poderme Despedir de él O sea El hecho de que Aunque es un lecho de muerte Decirle Papi Te quiero muchísimo Y siento O sea Que te vayas No, o sea El hecho de despedirme Fue lo que a mí Me tocó muchísimo Yo me encontraba Afuera En una gala En el exterior Y Y no pude llegar a tiempo Gracias No pude llegar a tiempo Con lo cual Eso es lo que El dolor más grande Que tengo Bueno En cada Con mi padre En cada paso En cada paso Lo está recibiendo No despide Y bueno Y clarita Y mami y yo Ya sabes Batallando muchísimo Tratando de Recuperarnos Por supuesto Y salir adelante Y ya sabes O sea Ella es muy juvenil La verdad Clarita es muy juvenil Sí Ella es muy dinámica Es que es bárbaro Cuando yo la Yo me identifico Cuando hablo así Con personas Mire yo soy Amaury Pero no sé si te oído Hablar alguna vez de mí Entonces Si no le digo Mire vamos Hay gente que tengo Que decirle No soy Además el hijo Consuelito Tratando ver Si por algún lado Me No no Todos aquí te conocemos Pero bueno Bueno Tú sabes Y ella yo la sentí Sentí una voz muy fresca Tú sabes Muy Sí Muy juvenil Y además muy entusiasta Sí Sí Realmente tiene una dinámica Y ella siempre Entre las dos Hemos luchado mucho Y si hay algo Que siempre Bueno Mis padres Estuvieron orgullosos Mis padres nunca Y bueno Los dos Mami y papi Nunca perdieron una función mía Y algo que sí me hubiera gustado Que él estuviera presente Hubiera sido en mi boda Bueno De tu boda En mi boda Que yo me casé en España Con lo cual Me hubiera encantado Tener a papi del brazo O sea Que me entregara en la iglesia Bueno Pero bueno Estuvo mami Y fue una boda Y una ceremonia Y de alguna manera estuvo Estuvo ahí presente Como quiera que sea Y con mi esposo Bueno Que llevábamos Cuatro años De noviazgo Bueno Y decidimos casarnos Fueron de las ceremonias Más lindas Que dicen que se celebró En esa iglesia De San Juan de Oviedo En España Con lo cual fue Uno de mis días De felicidad Inolvidables Y de felicidad Bueno Yo 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 estaba mirando Voy a volver al ballet En todas estas cosas Que yo He estado Leyendo Estoy últimamente Que te puedo hacer Diez entrevistas Fíjate El enérgico Ahora eres tú Estoy Estoy Sí Ahora El enérgico Lo que no acrobático Porque ya con este cuerpo Te podrás imaginar Pero De pronto dicen Binsay Es la sexta Mejor bailarina Del mundo O la segunda O la tercera O la octava Según el año ¿Cómo? Y tú me decías ahorita Que al principio De la entrevista Que este ruso Con el que hiciste El padre Del Quijote Es el mejor Bailarín del mundo ¿Cómo se mide eso? Existen los medios De prensa Que cada uno De ellos Sobre todo Los mejores críticos De Los Ángeles El mejor de Nueva York El mejor de México De Rusia Todos se reúnen Y son personas Que hacen como Una especie de jurado Porque se lleva Votación totalmente También es un poco Matemático también De De ellos Determinan el ranking Y en qué punto Tiene que estar cada bailarín En qué número Tiene que estar cada bailarín Eso se hace anual Y sale en la revista Dance Europe O sea de Europa Con lo cual Es muy bueno Para los bailarines Y no se hace el obvio No se hace el obvio O sea por ejemplo No van dos maestres Del ballet nacional de Cuba Y hablan con los críticos Como se hacen En la política occidental No, no, no Eso es Imagínate que a mí O sea por lo que a mí Me seleccionan Ha sido Por una función De El lago de los cisnes En la catedral De Mérida, México El otro Porque además Debajo de cada bailarín Te ponen el por qué Te han seleccionado O sea Es por esa función Luego por un don quijote completo Que hice en Los Ángeles Y por el padre de Con Iván Basile En el John American Grand Prix O sea que por esas tres funciones Que yo logré hacer En esa temporada Ellos decidieron Bueno Bienzai Valdés Bailarina Primera bailarina Bailarina nacional de Cuba Sexto número En el ranking mundial Que por supuesto El primer número Era el ruso Iván Basile El segundo Era la Ucipova Una rusa El tercero Era una ucraniana Y al final Yo vengo siendo La única latina O sea La primera latina Porque es que de verdad Estaba la Daria Clementova Estaba La Ucipova Que es rusa Entonces estaba En la tercera de las mujeres Pero la primera latina Y eso para mí fue O sea Un reconocimiento Vaya Precioso Para todo mi trabajo Mi arduo trabajo Porque como quiera que sea A mí me ha costado mucho O sea Llegar a este lugar Como primera bailarina No ha sido fácil O sea Ha sido una carrera De sacrificio De entrega O sea De tú saber Que no hay momento De parada O sea Que es un trabajo constante Que es Que Es una exigencia constante No hay otra vida No hay otra vida Es una exigencia constante O sea Tú nunca puedes sentir Llegué a este premio Ay al fin Ya puedo relajarme En mi casa No Es que además Eso te presiona más Porque entonces Si vas a otro lugar Y te anuncian Que eres la sexta mejor del mundo Tú no puedes llegar Haciendo una tontería O sea Tú tienes que llegar Con ese nivel Y Tratar de mantenerlo O superarlo Entonces Nunca se para Por eso te digo Que es súper sacrificado Y uno pensará Bueno Pero si ahora Es una bailarina Ya estás allí En lo alto Has hecho Viajado el mundo Pero no saben Cuántas cosas Todavía hay que rectificar Cuando llegaste Yo fui Como tú estás acostumbrada Para trabajar Para trabajar con Para tener O sea Salí a recibirte afuera Hasta el coche Y ahí Lo primero que me dijiste fue Solo de valer No quiero hablar De cosas personales Y creo que hemos hablado Y creo que hemos hablado ¿Por qué no? ¿Por qué no has aceptado En cierto modo Sin dejar a mi país Y sin dejar a nuestra compañía? Yo recuerdo una vez Que había una gira Del Ballet Nacional de Cuba Estuve en una adyuntiva Realmente muy difícil Porque nada menos Que fui invitada a bailar En la escala de Milán Con Roberto Bole Un bailarín italiano Primer bailarín italiano Espectacular En su mejor momento Y en su auge Porque estaba Recién ganador De premios Un bailarín laureado Internacional Y me invitaban a bailar A abrir la temporada El opening night Con él Nada menos Que en la escala de Milán Del ballet Don Quijote Y recuerdo Que coincidían las fechas Porque eran octubre Noviembre Y coincidían las fechas Y fue tan difícil Para mí Pero Alicia En ese momento Me dijo Mira Sé cuán importante Para ti es esto Pero ahora mismo Estás en la gira De Estados Unidos Con tu nombre Ya publicitado O sea Estás encabezando A la compañía Con tu nombre Como la líder De la compañía Por todos los carteles Programas Todo O sea La publicidad Ha sido En torno tuyo Y en torno bueno De la compañía Necesitamos Que estés ahí Yo sé Cuán importante es O sea Ella entendió La importancia Que era yo A bailar En la escala de Milán Nada menos Que es de los teatros Más importantes Del mundo Yo me decidí Por supuesto Y me decanté Vaya Con el dolor Pero sabiendo Que era importante También para Cuba Que yo estuviera En el Ballet Nacional De Cuba En esa gira De hecho No me arrepiento Porque gracias a eso Y a esa gira Obtuve críticas Maravillosas De Cliff Barnes Que es uno De los críticos De ballet Más antiguos Y reconocidos Incluso Bueno Le hizo críticas A la propia Alicia Alonso Te podrás imaginar Un señor mayor Y tengo Críticas de él Maravillosas Con lo cual Eso a mí Me reafirmó Como bailarina Internacional Y como quiera que sea Siempre tuve La publicidad Y el apoyo Y además Sobre todo La satisfacción De haberlo hecho Con mi compañía Son momentos Difíciles Que hay que Que hay que saber Decisiones Difíciles de tomar Aquí me siento bien En Cuba En mi país En mi patria Me siento bien Con el trabajo Que tengo Con la compañía Con el trabajo diario Con el reconocimiento Tan lindo Que me da Ese público cubano Es un público Tan exigente Y tan Tan Conocedor Porque ha visto bailar Desde Alicia Todas las generaciones Hasta el día de hoy O sea que te conocen Me conocen desde la escuela O sea Un público Que ya siente cariño Por ti No es solo la admiración Y ay que bien Lo has hecho esta noche Sino Ese cariño Personal Que se transmite Ese calor Que tú sientes En esos aplausos Al final de la función Que es algo que No lo cambio por nada Te doy las gracias Fienzai Una vez más Esto Hemos estado los dos Un poquito emotivos Emotivos Espero que alejes la cámara No Estamos emotivos Tú sabes Yo Ya perdí la fuerza De la juventud Y me Me pongo Tú sabes También como muy sensible Pero Si para algo sirve En esto que me he metido Yo a estar haciendo entrevistas Es para conocer A mujeres como tú Y para conocer A cubanas como tú Te doy las gracias Gracias a ti Quédate aquí con nosotros No nos dejes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!